hola qué tal plebes bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un cheesecake de mango con naranja y para lo cual vamos a necesitar para nuestra costra vamos a necesitar 200 gramos de galletas marías o de las que tú prefieras molidas aquí ya las tengo molidas y vamos a ocupar 100 gramos de mantequilla para nuestro relleno vamos a ocupar mermelada de yo tengo mermelada de mango con naranja aquí yo tengo dos tazas vamos a ocupar una taza de yogur natural tengo aquí dos sobrecitos de grenetina o 15 gramos tengo 40 mililitros de agua tengo una taza de chantilly si tú no tienes chantilly ya preparado puedes usar crema para batir con azúcar y para la cobertura tenemos aquí media taza de mermelada un sobrecito de grenetina y 40 mililitros de agua y vamos a comenzar hidratar a hidratar nuestra grenetina porque tenemos que dejarla hidratando como 10 minutos vamos a echar aquí nuestros sobrecitos primero que nada vamos a poner a hidratar nuestra grenetina le vamos a echar el agua le vamos a mezclar bien le vamos a mezclar bien para que se hidrate y aquí la vamos a dejar unos 10 minutos para y luego la vamos a derretir en nuestro microondas ahora vamos a poner a derretir nuestra mantequilla ya que esté bien derretida se la vamos a echar a nuestras galletas vamos a derretir la bien con lo mismo caliente así se la vamos a echar toda nuestra galleta y vamos a empezar a mezclar a que se vea de un color uniforme vamos a mezclar muy bien hasta que esté bien de un solo color la vamos a poner en nuestro molde voy a usar yo un molde desmontable es de 8 pulgadas o 20 centímetros ese es el que voy a usar yo si tú lo quieres hacer más grande puedes usar un molde más grande y puedes doblar los las cantidades de los ingredientes así lo vamos a hacer así bien ya que se vea de un solo color lo vamos a poner en nuestro molde ya que está toda nuestra galleta así bien uniforme bien mojadita toda nuestra galleta la vamos a poner en el molde así y la vamos a empezar a presionar hay que tratar de que quede uniforme toda nuestra nuestra galleta para que se ve sea de un solo plano así que sea plana de igual uniforme todo igual para que nuestra galleta al desmontada al desmoldar nuestro país quede igual toda que se vea uniforme toda la galleta vamos a aplastar la si bien hay que tratar de aplastarle muy muy bien que quede bien presionada así aquí las orillitas hay que tratar de presionar las bien así que queden bien acomodadas aquí en las esquinitas porque es lo que se va a mirar si hay que presionar bien bien así bien así vamos a cambiar de espátula a ver con esta que nos quede bien parejita así bien bien si ya está bien presionada te la vamos a dejar descansar la vamos a meter a nuestro refrigerador mientras que preparamos lo demás así que me falta un poquito así y la vamos a meter a nuestro refrigerador mientras que preparamos lo demás y ahora al siguiente paso vamos a poner nuestra mermelada aquí en la licuadora vamos a ponerla así toda así toda le vamos a poner nuestro yogur y vamos a mezclar y vamos a mezclar perdón vamos a licuar y vamos a licuar y vamos a licuar aquí tenemos ya nuestra grenetina bien hidratada mire parece una esponjita la vamos a llevar al microondas unos 15 minutos segundos perdón aquí ya tenemos nuestra grenetina hidratada miren la líquida ahora se la vamos a echar a nuestra licuadora la vamos a aprender y se la vamos a echar ya tenemos aquí nuestra mezcla de mango con yogur y ahora le vamos a poner nuestro chantilly así en unas dos partes para que no se nos baje el aire del chantilly así en forma envolvente para no sacarle el aire al chantilly así vamos poco a poco con paciencia mezclando y mezclando despacito despacito poco a poquito se va a ir integrando así vamos mezclando mezclando poco a poco aquí tenemos ya nuestra mezcla miren ya se integró la el chantilly a nuestra crema de mango y yogur ahora lo vamos a poner en nuestro molde de galleta vamos a ir por él y pues aquí tenemos ya nuestro molde con la mezcla no se me olvidó pucharle a la cámara y no grabé de cuando la estaba me echando aquí lo tenemos lo vamos a llevar a nuestro refrigerador unas dos horas o al congelador de unos 45 minutos no más que no se nos olvide ahí para luego ponerle la cobertura y ya volvemos para nuestra cobertura vamos a hacer lo mismo vamos a poner nuestra grenetina en el trastecito y le vamos a vaciar nuestra agua y le vamos a mezclar bien vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar que se hidrate unos 10 minutos para luego llevarla al micro a que se disuelva para que se haga otra vez líquida y ya volvemos cuando esté listo y bien ya tenemos aquí nuestra grenetina hidratada miren como una esponjita ahora la vamos a llevar al microondas unos 15 segundos para derretirla bien ya tenemos aquí nuestra grenetina derretida vamos a poner en un bowl más grande nuestra mermelada así y le vamos a agregar nuestra grenetina y vamos a mezclar muy bien que se integre bien la grenetina a nuestra gelatina para ponérsela ya ponerle ya la capa de decoración a nuestra no sé cómo llamarle pie cheesecake no porque no lleva queso pastel helado a ver cómo le pondremos así bien que quede bien mezcladito así que no esté muy caliente para que no nos derrita la capa de nuestra torta aquí está ya y ahora sí lo vamos a dejar unas cuatro horas miren ya está más líquido se lo vamos a poner encima y vamos a distribuirle bien la capa de la mermelada así todo vamos a distribuir bien con una cucharita así que quede lo más parejito que podamos así así y ahora sí lo vamos a llevar a refrigerar unas cuatro horas o toda la noche para que quede ya bien cuajado y poderlo desmoldar nos vemos en el siguiente paso y bien aquí ya tenemos nuestro pastel helado listo aquí en mi caso ya pasaron toda la noche pero puedes dejarlo por lo menos cuatro horas ahora lo vamos a desmoldar con las manos muy limpias le vamos a hacer así por la orilla para despegarlo y luego le vamos a pasar una espátula yo en mi caso como mi molde es de aluminio si le paso una espátula de fierro lo puedo dañar le voy a pasar una espátula de silicón así por toda la orillita bien pegadito al molde así ahí todo bien toda la orillita y lo vamos a desmoldar vamos a sacar nuestro aro así queda nuestro pastel ahora lo vamos a poner en un plato para decorarlo ahora le vamos a hacer con un poquito de chocolate blanco derretido que tengo aquí le vamos a hacer unas rayitas con cual mano así no necesito que sean perfectas las rayas nada más para decorar aquí le vamos a hacer unos churritos aquí así otro de este lado bien así queda ya nuestro postre miren aquí ya le cortamos un pedazo miren ahí se miran bien diferenciadas las capas de galleta el mousse y la mermelada y bien este postre te puede servir para ahora para el 14 de febrero no necesita ser rojo queda muy rico espero que lo hagas y nos vemos en la próxima si te gustó regálame un like suscríbete y comparte para que más personas nos conozcan hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!